Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal, Al Estilo Chef Roger. Yo sé que en esta comunidad muchísimas personas saben hacer puré de papa, pero no saben hacer el mejor puré de papa. Y el día de hoy les voy a enseñar una receta buenísima. Cuando lo hagan, me comentan acá abajo si sí es o no es cierto que está buenísimo. Lo voy a acompañar con un riquísimo pollo a la parrilla, un pollo a la plancha, que va a estar lleno de sabor, está jugoso, está tierno, está buenísimo. Y por si fuera poco, una riquísima salsita molcajeteada. Créanme que este menú está buenísimo, así que no se vayan, quédense a ver este video, porque esta comida está sensacional. Y para hacer el mejor puré de papa necesitamos de los mejores ingredientes. La papa que yo te recomiendo utilizar para el puré de papa en específico, y sobre todo en este que va a estar súper bueno, es utilizar papa alfa. Suele ser una papa grande y suele ser seca, y nos va a ayudar muchísimo a la textura cuando hacemos purés. Existen muchos tipos de papa, la tradicional, algunos otros tipos que son especiales para freír, algunos que son especiales para guisar. Puedes preguntarle al de las verduras si tiene papa especial para puré, o en los supermercados le encuentras como papa alfa. Para la cocción de nuestra papa es un clásico, a mí me gusta poner agua, un poco de sal, y vamos a poner nuestras papas. Tiempo de cocción, unos 20-30 minutos, va a depender incluso del tamaño y la potencia de su lumbre. Mientras vamos a preparar esta riquísima salsa. Para nuestra salsa vamos a estar utilizando un par de dientes de ajo, un trocito de cebolla, cuatro tomates verdes, y uno rojo. Y como picante voy a estar utilizando este chile que saqué de mi huerto, que dice ser que está muy picoso, vamos a ver si es cierto. Estos ingredientes solamente los vamos a trocear un poco, para que los vamos a chequizar y sea mucho más fácil esto. Los tomates solo los parto en cuatro. Y nuestro jitomate pues en trozos similares. Vámonos a freír todo esto. Aquí tengo ya un sartén con un poco de aceite, y lo primero que vamos a freír son nuestros chilitos. Estos como ya están secos se van a hacer rapidísimo, así que hay que tener cuidado de que no se nos vayan a pasar. Y en este mismo sartén vamos a ir friendo todo lo demás. Comenzamos con nuestro ajo, seguimos con nuestra cebolla, fuego bien alto, seguimos con nuestros tomates y jitomates. Ya vamos a dejar que todo esto quede bien frito, ahorita te lo muestro. Y vean, como les dije, en este tipo de sarténes que utilizo yo, son de Watson, no se les pega nada. Si les interesa, ya saben que en la caja de la descripción les dejo un enlace para conseguirlos. Ya que tenemos bien doradito lo de nuestra salsa, vamos a pasar aquí a nuestra licuadora prehispánica, nuestro chile, salecita, y vamos a martajar esto. Ya que lo tenemos bien triturado, seguimos con lo que freímos, nuestro ajo y tomate, ajo, cebolla, ya saben que las salsas, así en morfajete, tienen otro sabor, quedan muchísimo mejor, pero si no tienen, pues bueno, hagámoslo en la licuadora. Y ahora sí, ya casi tenemos lista nuestra salsa, le vamos a poner más sabor, agregando un poco de cilantro, un toque de jugo de limón, y a ustedes checan el sazón, si le faltó sal o ya está bien, pero miren, y aquí tenemos lista nuestra salsita. Para hacer nuestro poryo, primero lo vamos a marinar, con esto le vamos a dar muchísimo sabor y lo vamos a suavizar para que nos quede suave, jugoso y con mucho sabor. Voy a poner aquí un poco de cebolla picada, esto lo voy a estar haciendo yo triturado, machucado, pero si ustedes gustan, pueden hacerlo licuado también. Vamos a poner unos tres dientes de ajo, vamos a ponerle jugo de limón, pero échenselo aquí, no se lo deben echar a la cara. Aceite, de preferencia aceite de oliva, la porción sería aproximadamente el doble de lo que fue nuestro jugo de limón, mostaza, una cucharadita, y pimienta recién molida. Mezclamos esto muy bien y vamos a preparar nuestro pollo. Aquí tengo unas cuatro piezas de pollo, que bueno, la cantidad puede variar a su gusto y los vamos a hacer así. Pueden pedírselos a su pollero, que ya se los dé abierto y si no o ya lo tienen, pues bueno, les muestro, simplemente vamos a despegar ligeramente el hueso y de aquí cortamos para abrirlo un poco. No queremos que esté completamente abierto y a mí me gusta dejar el huesito porque ya saben que esa parte del huesito pues también aporta su sabor. Entonces me gusta abrirlo así nada más. Hacemos unos cortes por aquí y tenemos listo o pídanles a su pollero que les se los haga en bistec. Pueden utilizar pechuga, la pieza que ustedes quieran es bastante buena. En cuestión de sabores, pues la verdad es que lo que contiene más sabor es la pierna y muslo, pero si lo que estamos buscando es carnes con menos grasa, pues agreguen pechuga. Y lo mismo, si la quieren dejar con piel, déjensela y al final se la retiran. Ya saben, la grasita también suelta su sabor. Si a ustedes les gusta el pollo con la piel o cocinarlo con la grasita, este sería el tip. Vamos a despegar, pero sin que llegue hasta el final. Y aquí es donde vamos a poner un poco de sal. Ponemos por ambos lados y vamos a agregar nuestra preparación. Vean que quede bien untada toda la parte. Y ya si le quieren poner la piel, pues la tapamos. Y si no, pues ven, como en la otra pieza, untamos muy bien. Y del otro lado haremos lo mismo. Ya saben, aquí ustedes son los chefs en su casa. Ahora sí, esto lo vamos a dejar reposar. De preferencia son 30 minutos, pero si pueden hacer esto en la noche, para el siguiente día va a absorber muchísimo mejor el sabor y se va a suavizar muchísimo mejor la carne. Así que esa sería la recomendación. Y vamos a checar nuestras papas. Cuando las piquemos y nuestro tenedor se salga fácilmente, es que ya están listas. Vamos a retirar y vamos a ir pelando y poniendo un poco de agua fría. Para hacer nuestro puré que esté bastante fino, vamos a hacer lo siguiente. Los que siguen mi canal ya lo saben. Vamos a pasar nuestra papa por un colador, de preferencia que sea de metal. Y lo vamos a ir aplastando así muy bien. Les recomiendo hacerlo de poquito en poquito, porque si no, luego cuando se empieza a hacer como una masa, ya no pasa. y vean cómo nos va saliendo esto, nos va saliendo un puré bastante, bastante fino. Ya tenemos nuestra papa machacada. Te voy a presentar los demás ingredientes que usaremos. Un poco de cebolla picada, ajo, un trocito de nuez moscada o pimienta si no consigues, crema acidificada, queso manchego, estoy utilizando 150 gramos y una barrita de mantequilla. Vamos a terminar con el pollo y al final hacemos nuestro puré. Vamos a poner simplemente a freír. Recuerden que ya tenemos la marinada con aceite y todo lo demás y simplemente es en un sartén bien caliente y vamos a poner en caso de que dejen piel esta ponganla abajo para que suelte su jugo, sus grasas y se cocine y al final ya se puede retirar. Vamos a voltear y dejaremos cocinar. Yo recomiendo hacerlo a fuego muy alto. Le ponemos su tapa y lo dejamos aquí unos 20 minutos más hasta que el pollo esté bien cocinado. Vean que tal va nuestro pollito, ya se ve bastante bien. Voy a darle una última vuelta y dejaré unos 5 minutitos más y tenemos listo este pollo. Ahora sí, va para afuera. Ahora en este mismo sartén vamos a preparar nuestro puré. Voy a poner mi barra de mantequilla. Yo sé que es bastante mantequilla, pero puse bastante papa, aproximadamente 2 kilos. y aquí vamos a poner la cebolla que picamos. Vamos a dejar que se comience a citronar. Aquí voy a agregar mis dientes de ajo. A mí me gusta machucarlos aquí. Vean, quedan bien finitos. Agreguen los picados. Ahora vamos a agregar nuestra papa. Vean que es bastante cantidad la que yo utilicé. De una vez aquí vamos a ir a poniéndole un poco de sal. Ya saben, estas cantidades son sazones a su gusto. Le vamos a poner nuestra nuez moscada. Ya saben que si no tienen pónganle un poco de pimienta. Una buena cantidad para que le dé sabor. Vamos a integrar aquí 3 cucharadas de crema. Y ahora sí vamos a mezclar todo esto para que se vaya calentando. Para regular mejor la textura de nuestro puré le voy a agregar un cuarto de taza de leche. Ya tenemos ahora sí bien caliente nuestro puré. Y vean por qué me gustan estos sartenes porque no se les pega nada. Bueno, ahora vamos a agregar nuestro queso aquí. Yo les dije 100 gramos de queso. Estoy utilizando queso manchego. Podrán utilizar queso Oaxaca, queso chihuahua, incluso queso parmesano. Y la cantidad pues ya saben puede variarla mucho a su gusto pero recomiendo una buena cantidad porque ya verán cómo nos va a quedar este puré. Y vean ahora sí cómo queremos esto. Queremos que se nos comience a fundir, que nos va a mezclar nuestro queso con nuestro puré. En estos casos recomiendo un sartén que ya esté curado o que tenga buena antiadherencia. Aquí ya solo es cuestión de dejar que se nos funda el queso. Y miren ahora sí esta es la textura que queremos para este puré. Puede quedar un poquito más líquido sin problema alguno pero vean nada más está mmm buenísimo tiene ese sabor a mantequilla al queso a la nuez moscada wow mis felicitaciones para el chef. Y vean nada más cómo nos quedó esta comida esta salsita está buenísima vamos a servirnos nuestro plato servimos nuestro puré y ya si gustan de entrada aquí cabe perfecto una ensalada y servimos con la salsita que yo la voy a poner aquí al lado porque desde que estaba friéndola se veía que iba a picar y yo digo que va a estar picosita ya podemos unir con puré salsa y esto ya se me está haciendo agua a la boca díganme en los comentarios si ustedes también les gustó la idea quieren probar este puré que está buenísimo con este pollo a la plancha que no se queda atrás y la salsa que les digo una delicia yo ya me voy a comer les dije que picaba nos vemos a la próxima chao